Así sobrevolaban los paracaidistas el cielo inglés, enganchados el uno al otro intentando llegar al suelo. Esto no forma parte de la exhibición aérea, a uno de ellos le falló el paracaídas. Su compañero no lo dudó y lo atrapó en el aire salvándole del impacto. Los protagonistas son estos dos soldados del equipo de caída libre del ejército de Reino Unido. Sabían en todo momento qué procedimiento seguir en esta situación. Me enganché el arnés a mi alrededor y a partir de entonces comenzamos a hablar entre nosotros. Teníamos el paracaídas de por medio, pero lo importante era sacarnos de esa situación. Consiguieron ameritar en el agua y salir sanos y salvos. Por fortuna, todo ha quedado en un susto y ahora solo queda bromear. Él tenía un gran paracaídas, el mío no era tan bueno, así que comencé a decirle el tuyo es genial, ve a la derecha, a la izquierda, bájanos, buena zambullida. Las causas del incidente se están investigando. El ejército asegura que es la primera vez en 25 años que no se consigue abrir uno de sus paracaídas.